Marcha de los ciegos Marcha de los ciegos sobre una pintura nave de los locos Piso arboladura, ojos donde afloran la miel y el veneno y la luna mora de los sarracenos placer que no vino libre de pecado nombre femenino de un ángel armado lágrima que drena hasta mi hogar profundo tormenta de arena por el fin del mundo El que te ama no te nombra corazón de luz y sombra El que te ama no te nombra corazón de luz y sombra campo de amapolas en medio de un sueño que ama caer las olas mi barco pequeño mis amores y mis objetos perdidos mis dolores y mis desaparecidos la piel de la niña del pueblo vecino cayendo la tarde sobre los caminos un taco de luna en la enagua de seda en la tierra bruna bajo la arboleda El que te ama no te nombra corazón de luz y sombra El que te ama no te nombra corazón de luz y sombra Tengo palabras para enamorarte ni quiero que te abras en dos para amarte Hoy estoy oscuro como un pan de tierra viviendo por puro azar como en la guerra Cantan los idiotas los hijos del sueño yo canto en mi propia parte del infierno la enumeración la enumeración que no tiene sentido que te dice toda mientras no te digo El que te ama no te nombra corazón corazón de luz y sombra El que te ama no te nombra corazón de luz y sombra El que te ama no te nombra corazón 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 el que te ama no te nombra corazón